A esa bruta le metería mucha presión, eh Puño y hielo Oye, pues si pego duro el puño y hielo, eh Se me hace que el próximo si lo cargo Ah, bien, todos fuerzas brutas Pues si, ¿no? ¿Qué podría pasar? Ah, caray, Blastoise Aquí estamos en una posición buena Muy sencilla, eh Onda tóxica Aventamos hidrocañón A Nidoqueen a puro básico A Nidoqueen a puro básico A Nidoqueen a puro básico No, no podemos meter a Nidoqueen No podemos meter a Nidoqueen Porque tiene al otro monstruo Vamos a meter presioncita Y a ver qué pasa Aventamos golpe cuerpo Pero creo que esto está un poquito complicado Un poquito complicado Le pegamos Vamos a cambiar a Nidoqueen Y tenemos que meter presión Aquí a puro básico Pero pega durísimo Y tiene puño y hielo Y todas esas cosas, eh No creo poder ganar Porque va a switchar O si no switcha, pues y... Ok Aventamos colmillo veneno Para bajar la defensa Ojalá y proteja Aventamos tierra viva Y vamos a ver si protege Como nosotros tenemos fuerza bruta Vamos a poder tratar de ganar el combate Vamos a ver si protege Protegió Aquí solamente tenemos que llegar a fuerza bruta Listo Y ganamos el combate Porque es súper efectivo Hielo y acero Y más aparte trae la defensa bajada Le tenemos que hacer KO Y vámonos a dormir a su casa